Vamos a preparar vasitos fantasmagóricos especial Halloween. Los ingredientes que necesitamos son para 4 vasitos y para la crema de chocolate, 2 yemas de huevo, 30 gramos de azúcar, 200 ml de nata para montar, 35% de materia grasa, 280 gramos de Nutella, para el merengue 2 claras de huevo, 140 gramos de azúcar y una pizca de sal, y además 2 de galletas Oreo y bolitas o gotas de chocolate para decorar. Y vamos a comenzar preparando nuestra crema de chocolate, cogiendo un cazo en el que vamos a poner toda la nata con la Nutella y lo vamos a calentar a fuego lento poco a poco para que se integre la mezcla. Tiene que quedar homogéneo. Si a fuego lento no se va mezclando bien, lo subimos un poquito. Aparte, cogemos las yemas y el azúcar y con la ayuda de unas varillas lo mezclamos bien. Volvemos a nuestra crema de chocolate. Y una vez la tenemos bien integrada, cogemos un poquito y lo echamos donde las yemas rápidamente lo movemos para que las yemas no se cuajen al calor. Ya os digo, lo movemos muy bien y devolvemos toda esta mezcla al cazo caliente. Y con la ayuda de las varillas lo terminamos de mezclar a fuego medio para crear como una especie de natillas. Una vez notamos, sobre todo al tacto con las varillas, que ha espesado un poquito, lo apartamos, incluso lo vamos a enfriar rápidamente echándolo en un cuenco aparte y metiéndolo en la nevera mientras seguimos con nuestra receta. Ahora vamos a preparar el merengue. Vamos a hacer un merengue francés rapidito. El truco para que el merengue nos aguante bien y no se nos baje va a ser echarle una pizquita de sal, como veis, y vamos a poner a batir las claras. E iremos incorporando el azúcar en lluvia poco a poco. Incorporarlo desde el principio, porque se os puede quedar el azúcar sin disolver en las claras como me pasó a mí. Así que es mejor que empecéis echando el azúcar desde el principio. Lo batimos hasta que tengamos la textura de pico de pájaro que os he explicado en muchos de mis vídeos en los que hago merengue. Como veis, con la varilla, al separarla rápidamente de la mezcla, queda como un pico que nos recuerda al de pájaro. Esta es la textura que necesitamos, porque así es como el merengue está más firme y duro. Ahora lo reservamos y cogemos una bolsa higiénica, echamos nuestras galletas Oreo, que no tienen por qué ser Oreo, con que sean negras es suficiente, y las vamos a machacar bien con un rodillo. Bueno, no tan bien, no las tenemos que dejar polvo, con que las dejemos en trocitos gruesos bastará. La crema ya la tenemos enfriada y la vamos a repartir en vasitos. A nosotros nos dio para cuatro vasitos, pero también esto depende mucho del tamaño de los vasos en cuestión. Si son más pequeños, os dará para más comensales, evidentemente. Lo repartimos bien y ahora vamos a poner nuestro merengue en la manga pastelera. Con una boquilla lisa, de la cual si no la tenemos no pasa nada, con que cojamos una bolsa higiénica y le cortemos bien la punta será suficiente. Repartimos las galletas por encima de la crema de chocolate, rellenamos la manga pastelera y ahora viene la parte más divertida. Vamos a hacer los fantasmitas, como veis, haciendo, ¿cómo explicarme? Zurullitos en forma de espiral hasta terminar en punta. Empezamos de manera abierta y vamos cerrando, procurando dejar el centro bien relleno y dando vueltas en espiral hasta llegar al final y levantamos la manga rápidamente para que nos quede el piquito. Finalmente, con unas gotitas y unas bolitas de chocolate, les ponemos ojitos y boca a nuestros fantasmitas. Si por algún motivo no os gusta el merengue o no queréis hacerlo así, siempre podéis hacer el fantasmita de nata montada, pero recordad que la nata aguanta menos tiempo en la nevera y es susceptible de bajarse y que nos quede al día siguiente hecha una aguilla. Por lo tanto, el merengue es lo más apropiado. Y listo, como veis, ya tenemos nuestros vasos fantasmagóricos o vasos de fantasmita con chocolate que nos dan un postre de Halloween muy vistoso, muy facilito y, como siempre, delicioso.